Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 24 y quisiera yo que esto que acabamos de ver nos sirva a nosotros de un marco para que en realidad podamos el día de hoy encontrarle sentido a lo que hemos estado haciendo por dos semanas empezamos diciendo que había diversas maneras de tender un hilo conductor que nos demostrara que la Biblia es una unidad con un solo propósito, con un solo mensaje con un solo autor que es el Espíritu Santo y que comprender eso nos llevaría a nosotros a la capacidad de interpretar la palabra y por supuesto de vivirla entonces hemos visto nosotros durante todos estos días escogimos el tema de los reinos, perdón del reino, lo vimos el reino original el reino destruido, el reino profetizado, el reino vivido, el reino prometido, vivido, profetizado luego manifiesto, bueno nosotros quisiéramos leer este pasaje yo quisiera leer este pasaje, si ustedes me acompañan y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen esta es una palabra importante para nosotros, velados los ojos estaban velados, se necesita estar velado para que haya una revelación entonces dice y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes, respondió uno de ellos que se llamaba Cleófas y le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que hayan acontecido en estos días entonces se les dijo que cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y fue y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y además ahora después de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces se les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente por supuesto todos desearán leer el pasaje completo y lo pueden hacer más tarde yo solamente quiero llevarles para acá a unos breves pasajes solo para realmente enfatizar el mensaje que he querido transmitir todos estos días ellos no podían reconocerle versículo 18 porque sus ojos estaban velados si eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe que ha pasado porque no se daban cuenta ellos estaban muy decepcionados por la muerte de Jesús porque esperaban que él fuera el que había de redimir a Israel verso 21 eso era precisamente lo que había sucedido acababa de suceder pero ellos eran incapaces de verlo porque carecían de un entendimiento correcto o interpretación correcta de las escrituras sus ojos estaban velados porque no habían llegado a poder recibir la revelación no tenían un entendimiento todavía correcto de las escrituras esto le sucede a la iglesia y esto es lo que queremos precisamente que no nos suceda a nosotros y en la gracia y la misericordia de Dios nos ha permitido estos días reunirnos a través de su palabra con el objeto de llegar a este punto a este punto ahora que es lo que pasaba y porque sus ojos estaban velados acababa de suceder todo eso que el Señor ha hablado desde el libro de Génesis lo leímos en el capítulo 3 verso 15 lo leímos en Génesis 12 1 al 3 lo leímos en Génesis 17 1 al 5 lo volvimos a ver con Isaac con Jacob etc el Señor no les ha revelado a ver no es que no les ha revelado ellos son incapaces de verlo porque carecen de un entendimiento de las escrituras entonces el Señor les amonesta verso 27 por su falta de entendimiento pero en la gracia y misericordia divino al mismo tiempo les provee la clave que se necesita para interpretar toda la escritura correctamente verso 25 al 27 la palabra declarar es interpretar o explicar con precisión con detalle minuciosamente verso 27 él ni forzó la escritura ni la espiritualizó sino que simplemente les enseñó que todo el antiguo testamento habla de él solamente interpretó las escrituras de acuerdo a su significado el velo fue removido que les dijo oh insensatos y tardos de corazón pero el velo fue removido en el instante que ellos comprendieron que toda la escritura habla de él de Jesús yo voy a llegar más lejos hoy en la noche voy a llegar en un instante porque estoy al final pero déjenme entonces avanzar verso 32 acaso no ardía nuestro corazón cuando ardía el corazón cuando les fue revelado toda la escritura tiene un solo objetivo y el objetivo es Cristo voy a llegar más lejos pero déjenme mostrarle dos conceptos mejor llego acá el objetivo es Cristo él es el verbo él es la palabra él es la razón de la Biblia no cometo un error si digo él es la Biblia por eso la Biblia es perfecta porque la Biblia nos habla de él no podemos vivir una vida cristiana no podemos enseñar de cristianismo no podemos interpretar la Biblia a menos que el velo sea quitado y el velo va a ser quitado y vamos a ver la palabra con claridad cuando entendamos cuando comprendamos que la palabra de Dios solamente es hacia Cristo toda la palabra es para Cristo hacia Cristo es Cristo todo el mensaje es el mensaje de Jesús el Evangelio ahora Jesús pasó los próximos 40 días con ellos y les dio un curso intensivo y en el curso intensivo les enseñó precisamente este principio les enseñó al revelarles se dieron cuenta de que todo lo que ha transcurrido en los cuatro Evangelios todo lo que el Señor hizo todo lo que habló todo lo que dijo y todo lo que demostró estaba escrito ni una cosa dejó de estar escrita Él es el cumplimiento de la ley entonces ellos aprendieron fueron transformados completamente y ustedes van a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 en el capítulo 4 en el capítulo 7 en el capítulo 11 dice cómo se levantan todos cuál es el primer discurso de Pedro esto es lo que dijo el profeta Joel y cuál es el Esteban esto es lo que el Señor nos anunció desde Moisés y a partir de ahí todo el libro de Hechos y todos esos milagros y todas esas maravillas y todos esos cambios y esta palabra que a nosotros nos impresiona tanto la palabra transformación se da cuando entendemos que toda la Biblia es para Cristo por Cristo porque es Cristo entonces el Evangelio toma sentido y nuestros ojos reciben una revelación el velo se nos quita empezaremos a profetizar todo a predicar todo a hablar todo a entender todo a comprender todo a través de una verdad todo es para Cristo todo es Cristo Él es la plenitud que todo lo llena en todos Cristo es el Hijo de Dios Cristo es Dios Cristo es el Cordero Pascual Cristo es el Verbo Cristo es la Palabra Cristo es el Hijo de Dios toda la Biblia y toda la vida cristiana solo tiene interpretación a través de un sentido Cristo toda nuestra vida Cristo todo por Él todo para Él todas las cosas fueron hechas por Él y para Él sí pero todas por Él subsisten y todas las cosas las sostiene con la Palabra de su Poder Él está aquí y al irse dijo no los dejaré huérfanos les dejaré mi Espíritu y el Espíritu Santo vino y que dice la Palabra que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo entonces esto es lo que en realidad el Señor quiere transmitirnos y esto es lo que tratamos de hacer que nos falta nos falta y ya avanzaremos sobre el Reino manifiesto el Reino proclamado y sobre todo ya hablaremos del Reino por venir ya tendremos tiempo pero este es el fondo del asunto no tiene nada sentido si nosotros no comprendemos esta verdad toda la Palabra es el anuncio de Cristo y el Nuevo Testamento la manifestación de Cristo y el final del Nuevo Testamento nos habla de lo que va a venir a ser Cristo entonces esto de verdad puede cambiar nuestras vidas en todo sentido yo les sugiero que ustedes lean porque el pasaje de los once también es significativo pero que a esa luz no sé si nos va a dar tiempo mañana o a lo mejor un momento el domingo pero bien puedo yo señalarles a ustedes los pasajes ustedes los conocen perfectamente el discurso de Pedro el de Esteban y por supuesto Pablo como toman ellos entendieron lo que Jesús hizo lo comprendieron por eso nos hablaba lo que dijo Miqueas y Nahum y Habacuc y lo que dijo Génesis y lo que dice Éxodo y por eso nos recuerda lo que dijo el profeta Moisés y por eso nos dice lo que dijo Isaías entonces entendieron que toda la Biblia es un escenario para él y entonces entendieron como predicaba él él tomaba la palabra como yo les dije no la forzaba no la malinterpretaba no tenía que espiritualizarla simple y sencillamente demostraba que todo habla de él y eso es lo simple que nosotros debemos hacer predicar a Jesús predicar la palabra de Dios demostrar quien es el Cristo él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos y entonces vamos a ser discípulos porque la palabra dice él le dijo a los judíos que habían creído o sea que eran creyentes si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes entonces seréis verdaderamente mis discípulos o sea que hay una gran diferencia entre creyente y discípulo el gran paso ahí en medio es esta revelación vivimos para Cristo vivimos por Cristo y nada tiene sentido fuera de Cristo entonces esta interpretación esta manera de por supuesto que esto se llama hermenéutica esto se llama exégesis interpretación pero eso es irrelevante el punto es entender el fondo el fondo es Jesús el Cristo el Hijo de Dios que vino a la tierra cumplió toda la palabra y nosotros estamos esperando sus profecías pero también piensen un instante lo que nos falta el reino manifiesto es él los cuatro evangelios el reino proclamado es lo que él habló más lo que hablaron los apóstoles en el libro de hechos pero después tenemos las cartas y las cartas son el fundamento teológico de cómo vivir la vida como cristianos y ahí es donde vamos a aprender cómo se vive incluso toma el Señor ejemplos de una ciudad tan depravada como Corinto y le escribe Pablo dos cartas y escribe qué hay que hacer con los pecadores y también cómo se pueden arrepentir y cómo podemos ejercitar la misericordia y la compasión nos enseña a vivir como cristianos y de ahí nos da el libro de Apocalipsis que nos dice que él viene pronto ¡Gracias!